Más perdonosa Llevo miles de horas pensando en ti En cómo me engañaste y lo difícil que fue para sobrevivir Estoy pa' contarte que ya estoy más feliz Ni un momento más te digo la verdad Ahora solo pienso en mí I hold myself down in times where I can't breathe No longer turn to you and hope you'll set me free I do it my own when I'm sorry I'm a flex on my arms, show my body You'll see me vibin' downtown in Miami Yo soy la nena dura, mami tsunami, mami tsunami Me cuentan qué preguntas por mí Que si tengo novio, ¿qué me hace feliz? Dice si lo toco como te toca a ti Duramos horas, no te voy a fingir Se lo hago bien lento Le doy besitos, papi, en todo su cuerpo No me atraso ya que tengo su tiempo Yo soy la nena dura, yo soy su fuego Yo soy su fuego Se lo hago bien lento Le doy besitos, papi, en todo su cuerpo No me atraso ya que tengo su tiempo Yo soy la nena dura, yo soy su fuego Yo soy su fuego Yo soy su fuego I hold myself down in times where I can't breathe No longer turn to you and hope you'll set me free I do it my own, I do it my own, I'm not sorry I'm a flex on my own, show my body You see me vibin' downtown in Miami Yo soy la nena dura, mami tsunami Mami tsunami Yeah, I'm not sorry I'm a flex on my own, show my body You see me vibin' downtown in Miami Yo soy la nena dura, mami tsunami Mami tsunami I hold myself down in times where I can't breathe No longer turn to you and hope you'll set me free I feel like you're in the early days I'm not sorry Hey! 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 Gracias.